Música 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! 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 y mi hija fue la escuela de muerte, pero eso fue el tipo de love que se hizo. Así que hoy, estoy muy agradecido por mí, que me llevo un chef T. Me dice que no, todos nos vamos a hablar. Así que, mamá, soy el que ha pasado más tiempo con mamá en los últimos tres años, porque soy el único que vive en la U.K. permanente, así que, me llevo más tiempo con mamá en los otros. ¡Gracias! 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 But nonetheless, it's a deep thing and serious thing to lose anyone. In Lagos State, Mrs Hamzaj, your most welcome. Mrs. Okoyah, my sister, I salute you. Also, Our Excellence is the former Deputy Government of Lagos State, Mrs. Shosong. I salute you. Thank you. Thank you, very much. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.